La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y desearles lo mejor y fundamentalmente que no abandonen la práctica de la música que está tan buena y que nos ayuda tanto Un enorme abrazo Soy de la orilla brava del agua turbia y la correnta Que vaca hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio Que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su ritmo en mi canto Si la mamasa y su suavidad está en el corazón Pero a veces oscura, aburre el mal a ciego andura Y se hace brillar de este cuchillo de pescador Cristo de las veces No nos daban flores Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que lo perdiste De que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no lo piensa más que morir Agua del río viejo De pronto este canto lejos Está aclarando y vamos prestando para vivir Llevo mi sobra abierta Sobre la cama del agua abierta Tiene el reposo bendiginoso del espinel Sueño en casa en la roa Y subo a la luna en la canoa Y allí descansa y chambro en el mar Son mi propia piel Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Y ya mi amada que está penada esperándome Yo ando pensando en ella Hoy guardando las estrellas El río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No los abandones Que en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo De pronto este canto lejos Está aclarando y vamos prestando para vivir Amor del río viejo Lleva de pronto este canto lejos Está aclarando y vamos prestando para vivir Amor del río viejo Gracias.